En un pequeño pueblito alemán hay unas misteriosas cuevas que si te metes por un camino viajas 33 años al pasado y si te metes por otro camino viajas 33 años al futuro también hay una máquina del tiempo con la que podes viajar 33 años al futuro y 33 años al pasado y otra máquina del tiempo más con la que podes viajar a donde quieras un montón de personajitos van a viajar de acá para allá y de allá para acá generando caos y confusión entre los espectadores en este simpático resumen voy a tratar de esclarecer la situación por eso hoy entre los resumas y no más Dark en orden cronológico pero antes de empezar con esta complicada historia te tengo que presentar a los personajitos más importantes y presta atención porque son muchos la familia Kangol con Jonas adolescente en el 2019 Jonas adulto hippie en algún punto de la historia y Jonas viejo en algún otro punto de la historia Hannah la mamá de Jonas adulta en el 2019 y adolescente en los 80 Michael el papá de Jonas adulto en el 2019 y niño en los 80 la familia Nielsen Agnes Nielsen joven en los 50 su nieto Burlich Nielsen adulto en el 2019 y adolescente en los 80 y viejo también en los 80 su esposa Katarina Nielsen adulta en el 2019 y adolescente en los 80 los hijos de ellos Marta Nielsen adolescente en el 2019 Magnus Nielsen adolescente en el 2019 y adulto después Michael Nielsen niño en el 2019 adulto también en el 2019 si es el papá de Jonas que confuso no la familia Doppler jajaja Hegel Doppler chiquito en los 50 adulto en los 80 y viejo en el 2019 el hijo de Helge Peter Doppler que se casó con Carlota y tuvieron dos hijos Francisca Doppler que así es adolescente y así es adulta y Elizabeth Doppler que así es niña y así es adulta y es sordomuda su novio Noah así adulto y así adolescente que tuvieron una hija la mismísima Carlota que quilombo vieron la familia Tiedelman Egon Tiedelman adulto en los 50 y viejo en los 80 su hija Claudia adulta en los 80 y vieja en el 2019 Regina la hija de Claudia adolescente en los 80 adulta en el 2019 y tiene cáncer y ella se casó con Alexander Walder y tuvieron un hijo Bartos Walder que simpático y los demás el detective Klausen como el que investiga cosas Torben Walder como que le falta un ojo y no se sabe por qué y el científico loco como el que fabrica la máquina del tiempo resuelto esto vamos a la cronología década del 20 todo empieza en 1921 donde un muchachito llamado Noah y su amigo cavan unos túneles en las misteriosas cuevas que te dije antes cavan, cavan, cavan y en un momento el amigo le dice a Noah Noah te voy a dar la espalda por favor no me mates pero cerácate Noah lo mata y después Noah va a hablar con él mismo pero de adulto que es cura y le cuento lo que hizo no te calentes le dice Noah adulto a Noah adolescente el jefe no se va a enojar porque también es medio solete Noah adulto va a hablar con su jefe Adam un viejo con la cabeza quemada Adam le dice que vaya a conseguir unas hojas muy 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 importantes que sirven para seguir investigando con el tiempo Noah adulto viaja a los años 50 a conseguir eso hace un par de cosas que después te cuento y cuando vuelve le dice a Adam Adam vos sos un viejo choto no querés salvar al mundo querés destruirlo me usaste chupala le dice a Adam y aparece la hermana de Noah y mata a Noah adulto más o menos por esa época aparece un pibito llamado Jonas que tiene una bonita cicatriz en el cuello y por eso lo vamos a llamar Jonas cicatriz aparece en esa época y se encuentra con Adam Jonas le pregunta vos quien sos yo soy vos le dice a Adam pero del futuro aunque vivo en el pasado mirá tenemos la misma cicatriz eso tiene que ser motivo suficiente como para que me creas Jonas le cree aunque las pruebas no son muy contundentes de todas formas a partir de ahora él será Jonas viejo cabeza quemada después le dice que ellos forman parte de un culto creen que Dios es el tiempo y quieren destruir el tiempo y para eso crearon una máquina del tiempo esa máquina del tiempo no es como las cuevas es artificial y sirve para viajar a cualquier parte del tiempo sin importar los ciclos de 33 años Jonas cabeza quemada le pide a Jonas cicatriz que viaje al futuro y evite que el padre se suicide así va a romper el ciclo Jonas cicatriz le cree y se va al futuro después Jonas cabeza quemada activa su maquinona del tiempo para viajar al futuro se pone un traje de radioactivo y se va al futuro ya más adelante vamos a ver que hace década del 50 en el pueblito alemán estaban inaugurando la planta de energía nuclear y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal cuando aparecen dos nenes muertos con ropa muy raras raras porque son del futuro y hablando del futuro aparece un tipo que viene desde el 2019 y se llama Urlich que es policía y está ahí buscando a su hijo que desapareció él se metió en las cuevas siguiendo un tipo llamado Egel porque parece ser responsable de la desaparición de su hijo y otros nenes más la cosa es que Urlich está ahí buscando a su hijo sin saber que está en el pasado hasta que por una sucesión de hecho se da cuenta y piensa me parece que estoy en el pasado específicamente en la década de 50 capaz que puedo matar al tal Hegel cuando era chiquito y así cambiar el tiempo sí, eso haré, cambiaré el tiempo va hasta la casa de un relojero y ahí se olvida la campera con un celular dato no menor y de ahí Urlich se encuentra con el pequeño Hegel y lo va a cagar a piedrazos pero se acuerda del consejo que le dio su padre y si algún día regresas en el tiempo no vayas a tocar nada porque el más pequeño cambio puede alterar el futuro como no te imaginas pero después se arrepiente y mata al nene no toques nada, voy a tocar lo que me dé la gana y después lo esconde en un búnker buenísimo, piensa Urlich cambié el tiempo ahora me puedo volver a mi casa a tomar una cerveza alemana pero no vuelve nada porque la policía lo mete preso el policía Egon Tiedemann adulto le pide que le cuente por qué cagó a piedrazos al nene pero Urlich no dice nada ah, y además cuando está preso aparece una señora que se llama Hannah que también viene del 2019 y que fue su amante y lo barré un poco después te explico quién es bien esa señora lo importante ahora es que parece que tiene un poco de onda con el policía y se queda a vivir ahí en lo del relojero aparece Claudia vieja y le da unos planos para construir una máquina del tiempo y un libro que escribió el mismísimo relojero pero viejo el relojero construye la máquina del tiempo usando la tecnología del celular que se olvidó Urlich de ahí Claudia se va a enterrar la máquina del tiempo y justo aparece no adulto el que mandaron a buscar las hojas en los años 20 y se la saca a Claudia, las hojas no? y después le mete un buen corchazo y Claudia vieja muere pero va a seguir apareciendo en otras líneas temporales y viste el pibito que mató a Urlich a piedrazos? bueno, en realidad no está muerto todo lo contrario, está vivo vivo y en el búnker y justo cuando está ahí se abre un portal y gracias a este portal viaja en el tiempo viaja a los 80 Hegel niño aparece en la década de 80 donde Noah y Hegel adulto experimentan con viajes en el tiempo mandando nenes al pasado que son los que aparecen en los 50 de todos los nenes que aparecen está el hermano de Urlich de Urlich adolescente que lo mandaron a otra línea temporal a todo esto en una cueva que es la misma cueva que estaban haciendo al principio del resumen y es la misma cueva de siempre aparece un pibito llamado Mikkel él viene del futuro del 2019 pero no entiende un sorete él es el hijo de Urlich el que estaba buscando a Urlich en los 50 y respetando el cliché más cliché de los viajes en el tiempo se entera que está en el pasado viendo un diario ahí en los 80 conoce a Hannah la que te dije antes que se enamoró del policía pero en versión adolescente a todo esto en la de la misma cueva sale una vez más Jonas y a este Jonas le vamos a decir Jonas pelo corto que es anterior a Jonas cicatriz y ahí está para rescatar a Mikkel porque es hermano de unos amigos pero cuando lo va a salvar aparece Jonas Jonas versión hippie posterior a Jonas pelo corto y posterior a Jonas cicatriz y Jonas hippie lo agarra a Jonas pelo corto y le dice que si hace eso si salva a Mikkel va a alterar el flujo temporal el encuentro crearía una paradoja que crearía una reacción en cadena que podría reformar la continuidad de tiempo y espacio y destruir así todo nuestro universo de acuerdo estoy exagerando la destrucción podría ser de hecho más pequeña y limitarse a nuestra galaxia lo que pasa es que esa Hannah se va a casar con ese Mikkel y van a tener un hijo el mismísimo Jonas alta paradoja temporal así que Jonas piensa vi volver al futuro varias veces y aprendí que cambiar el flujo temporal está mal mejor no toco nada y me voy a casa a tomar una buena cerveza alemana pero no se va nada porque no adulto lo secuestra y lo encierra en el búnker donde ve que se abre un portal el mismo portal que se abrió frente a Hegel en los 50 se tocan y Jonas pelo corto viaja en el tiempo después te cuento dónde fue a todo esto está Claudia pero en versión joven ella entra a trabajar en la planta energía nuclear del pueblo y descubre unas irregularidades y cuando digo irregularidades quiero decir un montón de desechos tóxicos enterrados ¿Dónde? en la mismésima cueva de siempre y también se entera que la planta de energía nuclear descubrió una partícula muy muy rara y muy muy poderosa después se cruza con ella misma versión vieja y la versión vieja le dice a la versión joven versión joven dejate de joder jugando a la empresaria porque tenés que ser una viajera temporal entonces la Claudia joven desentierra la máquina del tiempo que enterró a la vieja años atrás entonces se cruza con Jonas y Catriz un Jonas y Catriz que ya tiene todo claro por motivos que después te cuento y se van juntos a la cueva y ahí Jonas le dice que el tiempo es todo el tiempo que nada grande se puede cambiar pero así pequeñas cosas y pone esa partícula muy muy poderosa adentro de uno de los barriles de desechos tóxicos y después activan la máquina del tiempo y se van año 2019 aparece Jonas y Catriz en el 2019 es este Jonas el que se fue de los años 20 a evitar el suicidio del padre ese Jonas ve como el Jonas pelo corto está con la novia con Marta este Jonas pelo corto aún no sabe absolutamente nada de los viajes en el tiempo todavía no vivió ninguna de las aventuras que ya mencioné Jonas pelo corto se va y Jonas y Catriz aprovecha y se chapa a Marta y de ahí se aparece ante el padre que es Mikel ya crecido y le dice papá papá vengo del futuro a evitar que te suicides suicidarse piensa Mikel qué buena idea no lo había pensado es ahí cuando Jonas y Catriz se da cuenta que Jonas cabeza quemada no lo mandó a que evite que el padre se suicide sino que le de la idea de suicidarse para seguir con el ciclo de la vida el ciclo sin fin y el tipo y Jonas y Catriz piensa soy un pelotudo por mi culpa mi viejo se suicidó al final volver al futuro tenía razón mejor me vuelvo a mi casa a tomar una buena cerveza alemana pero no se va nada porque aparece Claudia Claudia vieja y le dice que se vaya con ella para explicarle todo lo relacionado a los viajes en el tiempo y además le dice que ella es buena y Jonas cabeza quemada es malo no se sabe bien qué hacen juntos pero después de esas aventuras Jonas se encuentra con Claudia joven y pasa lo que ya te dije que pase mientras que Jonas de pelo corto el que todavía no sabe absolutamente nada de los viajes en el tiempo termina en terapia por el trauma que le causó el suicidio del padre y su madre Hannah que todavía no viajó al pasado como estaba el pedo empezó a garchear con un vecino el mismísimo Urlich que tampoco viajó nunca al pasado y que su hijo el pequeño Miquel tampoco viajó nunca al pasado Jonas sale del hospital psiquiátrico y se encuentra con que su novia Marta ya no es su novia sino que es la novia de su mejor amigo el Barto pero a él no le importa él va a mover cielo y tierra para reconquistarla y la reconquista no va a ser bueno la cosa es que pasa lo que ya te conté Mika se mete en la cueva viaja a los 80 al otro día Urlich se mete en las cuevas a buscarlo y viaja a los 50 y Jonas se mete en la cueva a buscar a los dos y viaja a los 80 y bueno y así a todo esto Jonas Hippie activa la máquina del tiempo en las cuevas con la intención de destruir el agujero negro que te permite viajar en el tiempo lo que no sabe es que su intento por destruir el agujero negro es lo que lo crea en realidad un pelotudo año 2020 Jonas Hippie va a visitar a Hanna a su madre y le dice que su hijo ya ha crecido y le dice que tiene una máquina del tiempo y le explica cómo usarla primero enciendes los circuitos del tiempo esta lectura te dice a dónde vas esta te dice dónde estás y esta te dice dónde te encontrabas entonces Hanna viaja a la década de 50 y pasa lo que ya te dije que pasa acá también a ponerse Carlota una policía que era compañera de Urlich ella no está muy metida con todo el temite de los viajes en el tiempo hasta que se entera que Noah es su padre y que la madre es esta niña sordomuda que a la vez es su propia hija tremenda paradoja temporal la madre de todas las paradojas temporales y a todo esto también entra en juego la esposa de Urlich que hasta ese momento no sabía nada de los viajes en el tiempo y cuando se entera que su hijo Mika está perdido en los ochentas se mete en las cuevas para buscarlo y esto es lo último que sabemos de esa señora Jonah Cicatrice vuelve a la casa después de haber ayudado a su padre que se suicidede y después de haber tenido aventuras con la vieja que nunca vimos y ahi se reencuentra con Marta y ella le dice ya se todo ya se que viajamos en el tiempo ya se que soy tu tía pero no me importa Entre ti y sobrino no es tan incesto Y chapan Y acá aparece Jonas cabeza quemada Que viene de la década del 20 Y pumba, le mete un tiro a Marta Y Marta muere Después se va Y Jonas se queda con Marta moribunda Y le dice que va a hacer todo lo posible Para cambiar el tiempo y salvarla Mientras tanto en la planta nuclear El dueño de la planta nuclear Enterró los barriles con desechos tóxicos Que también tienen el cosito ese que usa Jonas Pero el 27 de junio, día del estreno de la serie Día del apocalipsis Aparece el señor policía Y pide que desentierren los barriles a la mierda Los desentierran y pasa lo peor Si, el apocalipsis Y explota todo a la mismísima mierda misma Y todo el pueblo muere Todos menos Jonas Hippie Y estos pibes, los amigos que viajan al pasado O al futuro, no se Todos menos la niña cerdomuda y su padre Que se esconden en el búnker Y todos menos Claudia adulta Que la fue a buscar a su hija La que tiene cáncer Y la mete en el búnker Y todos menos el cura adolescente Que entra al búnker Y supongo que ahí conoce a la cerdomuda Y todos menos Jonas y Catriz Que estaba ahí con el cadáver de Marta Y estaba a punto de morir Cuando de repente aparece la mismísima Marta Pero no la del futuro No la del pasado Sino la Marta de un universo paralelo Y se lo lleva Jonas y Catriz Supongo yo que a un universo paralelo Y acá terminó la temporada 2 Y a partir de acá empieza la tercera Pero este resumen no termina nada Porque falta que te hable del futuro Año 2053 ¿Te acordás que en los 80 Jonas Pelo Corto se le abrió un portal al frente suyo Donde estaba Hegel? Bueno Por ese portal Jonas Pelo Corto viajó al futuro Donde está todo destruido por el apocalipsis Del 27 de junio del 2020 Ahí se encuentra con una comunidad de sobrevivientes Liderada por la chica cerdomuda Madre de Carlota Hija también de Carlota Que lo encuentra a Jonas haciendo cosas raras Y lo ahorca Pero después lo salva Todo esto sirvió para dejarle a Jonas una bonita cicatriz Así que Jonas convertido ahora en Jonas y Catriz Se mete en la vieja planta de energía nuclear Y se encuentra con ese viejo portal para viajar en el tiempo Se mete ahí Y aparece en la década del 20 Y bueno Pasa todo lo que ya vimos que pasa Y cronológicamente Esto es lo último que sabemos de Ark Nato de que serán de vital importancia para entender Ark Un personaje que no hace mucho Pero que capaz que en la temporada 3 hace un montón Es Magnus El hijo mayor de Urlich Que con su novia Cuando son adultos Están en el pasado con Jonas cabeza quemada 2 Este Bartos tampoco hace mucho Es el hijo de la mujer con cárcel Y en consecuencia nieto de la vieja loca Cada tanto labura con Noah Está la teoría de que él es el amigo de Noah adolescente El que bueno La puñala por la espalda 3 La Claudia adulta mata sin querer a su padre Sin querer 4 Cuando se abre el portal del apocalipsis La nena sordomuda en el futuro Y Carlota en el 2020 Se tocan Así que posiblemente viajen en el tiempo O no 5 Lo que yo no entiendo Es si esto de apocalipsis Se refiere solamente al pueblito alemán Solamente a Alemania O a todo el mundo Eso no me queda claro Y quizás no importe Sigue el misterio De por qué en Alemania Todos se despiertan sobresaltados Esto fue Dark resumido Cronológicamente resumido Así nomás Me costó muchísimo Ha costado muchísimo Así que más que nunca Péguenle una buena me guste al video Y una buena comentada Y compartanlo con la gente que quiera ver Dark Y también háganle caso a mi tía Marta Pégale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos, besitos, chao, chao Yeah